Y nadie se salva de la delincuencia. En el municipio de Tlajomulco, en Jalisco, una pareja fue asaltada a punta de pistola por tres ratas. En el video se observa cómo los sujetos les quitan las bicicletas y no conforme con ello, les roban sus pertenencias a la mujer que está en el piso sin oponer resistencia. Una vez que la suben a la camioneta, se van como si nada, ratas asquerosas.